Puede resumirnos mucho este tema y es el tiempo lo cura todo, entonces vamos a ver que realmente esta frase es falsa porque el tiempo no cura nada, lo que realmente empieza a suceder es que con el tiempo empezamos a olvidar, con el tiempo empieza a pasarse una información que antes estaba en el consciente comienza a pasarse al inconsciente y allí se queda guardada, allí se queda instaurada entonces este refrán de que el tiempo lo cura todo pues está mandadísimo a recoger porque realmente lo que a nosotros nos sucedió en la infancia, los dolores, las tristezas, las heridas, los traumas las cosas que no pudimos resolver y así sucesivamente, se nos quedaron grabadas en nuestro interior se nos quedaron grabadas en nuestro inconsciente y a pesar de que hoy en día no las recordemos allí están causándonos el mismo daño que antiguamente nos causaron o sea cuando uno dice eso que tocaste decir el tiempo lo cura todo es que de alguna manera bueno el tiempo se carga como de refundir quizá, esa cantidad de sentimientos pero ahí quedan esa es la palabra, esa es la palabra perfecta, refundir entre nuestros gabinetes inconscientes todo lo que nos sucede, entonces nuestro consciente lo olvida, nuestro consciente lo supera te voy a poner un ejemplo con ello, cuando por ejemplo nosotros tenemos una herida y nos abrimos la piel en el momento en el que tenemos la herida todo nos duele, si nos rozamos nos duele si me cae una gota de limón peor aún y la piel queda sensible sensible, está con la herida, ¿cierto? sí pero después esa herida se cierra, pero allí va a quedar la cicatriz entonces hay cicatrices que son más visibles, otras cicatrices que son más pequeñas y otras cicatrices que incluso llegan a desaparecer pero tú tocas la piel y sientes que allí un día pasó algo quedó una marca lo mismo va a suceder con nuestro inconsciente nuestro inconsciente siempre está almacenando toda la información entonces se nos queda guardado allí en ese inconsciente y lo que realmente sucede con nosotros es que no sanamos no elaboramos procesos sino que simplemente los refundimos como tú dijiste se quedan por allá guardados pero en el momento de la actualidad cuando por ejemplo voy a buscar un empleo cuando voy a emprender una relación amorosa cuando voy a contarle algo a alguien cuando cualquier tipo de cosa que yo vaya a tener hoy en día en mi vida me bloqueo, me estanco, como que las cosas no me fluyen en ese momento lo que está apareciendo es esa herida que vuelve y te recuerda ese trauma instaurado en la infancia que hoy en día no te deja avanzar tremendo, imagínese que uno pues jamás llega a pensar que algo que ocurrió digamos hace tanto tiempo cuando quizá uno pues puede que no se acuerde muy bien de los sucesos pero marcan de una manera tan determinante pues los comportamientos que podamos tener en nuestra vida actual sí, claro, totalmente, además porque mira que pasa algo muy interesante y es que los seres humanos estamos conformados la parte más importante, la estructura más importante de un ser humano se da de los cero meses a los ocho años después de allí se dice que todos son réplicas, repeticiones tú aprendes de los cero meses a los ocho años a ser quien hoy en día tú eres entonces es una cosa bastante interesante porque de esos cero meses a los ocho años estamos hablando de que los primeros nueve meses estuve dentro de otro ser entonces para comenzar que los nueve primeros meses de mi grabación de esa instauración, de esa estructura de quien yo soy provino a través de otro ser que es mi madre y después de allí, los primeros años de vida realmente uno no tiene como la autosuficiencia para elegir qué le conviene y qué no le conviene sino que tú vas grabando todo y depende uno del entorno obviamente de lo que esté sucediendo alrededor de uno la cantidad de cosas que lo pueden afectar claro, por supuesto entonces supongamos, podemos pensar en un cassette bueno, el cassette ya está como viejito pensamos en un CD entonces le empezó a meter en el momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen empieza a instaurarse inmediatamente ese rec pum, se dispara y empieza a grabar absolutamente todo o sea, empieza a grabarte tanto lo que es bueno como lo que es malo lo que es regular, lo que te sirve, lo que no te sirve absolutamente todo queda grabado y tú ni te estás dando cuenta entonces lo mismo empieza a suceder cuando empiezas a crecer la grabación no solamente depende de tus padres sino también del colegio, de los maestros, de los compañeros del entorno, lo que tú estás diciendo eso es una influencia grandísima en la vida de un ser humano y aproximadamente hasta los 8 años es la grabación más importante en la vida de una persona por eso si un trauma se ha dado en ese lapso de tiempo van a ser los traumas y las heridas más difíciles de sanar bueno, quiero que hablemos en el próximo bloque digamos, cuáles son ese tipo de traumas quizá más comunes con los que tú te has podido encontrar digamos a lo largo de tu experiencia y también porque me llama mucho la atención si uno es muy joven, como para recordar ¿cómo hace uno para saber qué tipo de traumas pudieron haber ocurrido en nuestra vida que estén en estos momentos interfiriendo de una manera muy fuerte en la forma en la que uno se desarrolla y se desenvuelve en su profesión en su casa, con su pareja, etcétera? eso, me encanta nosotros vamos a llamarlo las 5 heridas de la infancia 5 heridas de la infancia son las 5 heridas más representativas y se llaman así, las 5 heridas de la infancia y se las venimos a contar en el próximo bloque aquí en la FM 98.5 y también pues comienzo a recibir llamadas al 683-6985 para los oyentes que quieran irse invitados por la FM a ver si...